A mí me parece que esta idea del espectador que tiene la última palabra, el problema es que ese espectador es bastante mudo, no tiene palabra, en realidad si está leyendo una crítica es porque quiere prolongar su placer, porque quiere prolongar su visión, entonces lo que tiene que ofrecérsele es algo que amplíe su horizonte, finalmente el acto de leer una crítica de cine es un acto de humildad, es confrontar lo que yo vi en la pantalla con lo que vio este crítico, cuando leo una crítica a mí no me interesa saber si al señor le gustó o no le gustó la película, a mí lo que me interesa es qué vio en la película, que yo pude ver y no vi, pudo sentir y no sentí, entonces pues es lo que enriquece realmente la experiencia cinematográfica, pues ese acto de humildad de leer una crítica de cine, aunque sea para disentir de ella o para rechazarla violentamente, da exactamente lo mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.